Para mi siempre los he visto como la pareja ideal Cada vez que los veo se tratan con respeto, amor e insinceridad Es algo que quiero tener en mi propia vida Porque así uno se mantiene contento y feliz Espero que nada cambie y que se sigan creciendo como pareja Si yo te tengo a ti, que más puedo pedir Si tú me haces feliz, que me podría faltar Si tú eres mi todo, y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan Y que más puedo pedir Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan Y que más puedo pedir Si te tengo para mí Si te tengo para mí Y que nos podría faltar Si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan Y que más puedo pedir Si te tengo para mí Y que nos podría faltar Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Me da mucho gusto mi hija Yo desde chiquita la miré muy inteligente Y me da mucho gusto que siga adelante Si tú y yo somos felices Te doy gracias a todos ¡Aplausos al papá de Nancy! ¡Aplausos al papá! Uncop内 too Uncop内 too Te daré con ella Te daré con agua para la seda Te daré con ella De la lluvia para la seda Te daré con ella Te daré con ella De la lluvia para la seda Te daré con ella